Hola, buenos días. Este trabajo es de ámbito científico, que el tema va sobre los rechiles. Aquí tienen una serie de animales que lo hemos ido clasificando. Lo hemos conocido, imprimiendo una ley, un animal, un foto sobre los rechiles. Y también hemos hecho las representaciones de los rechiles. Y aquí tenemos las imágenes de los reptiles. Y aquí tenemos las imágenes de los reptiles.